Este traslado de Sahira, Yuna y Mai entra dentro del programa de reproducción europeo a las especies amenazadas. Se han marchado a Bárcena para formar parte de un grupo reproductor de esta especie en el parque de Cantabria. Los transportes de jirafa en general son delicados, no son más complicados que otros transportes, sobre todo por el tamaño del animal y porque muchas veces son torpes al moverse. Hay que tener muchísima precaución en la conducción sobre todo, con los acelerones, con las frenadas, con las curvas, en las rotondas hay que tomarlas muy despacito. Gracias por ver el video. La mínima es de 3 metros, 3 metros y algo. Entonces son unos vans especiales, muy altos, unos remolques muy altos, que se suelen adaptar a la altura de la jirafa para intentar limitar un poco los movimientos y de este modo que consiga no golpearse en el viaje y que sea un viaje tranquilo. Gracias. 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 Gracias.